¿Qué ha quedado aquí? No sé, no podéis. Claro, no, ahora tenemos que hablar, no, tenemos que hablar. ¿A instalar con alguno? Sí, con el verde. En verdad, no me he acordado. Yo no tengo ningún verde. Ah, tú sí. Sí, ya está. En el próximo. Ah, ayer fichaste al final, John, en el pro. Sí, el chicharito es. El chicharito también. Mañana a mí me dan para fichar a uno de tres. ¿Cómo los cada dos días, espere? No, cómo los renuevas con dinero, no? No, cómo los renuevas con dinero, ¿no? si es como la anterior con los tígues de contrato el de o con los tígues de dinero es porque no estáis aquí que hacéis ahora para ganar por el repado mandando a que por favor aceptar mi papá cola ahora sí, ¿no? 401, andamos todos cortos no, 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 no a fireteam de 3rd platoona tiene punto y está en frente de nosotros su nombre es blu blu vamos a mantener los tígues de sentry para que puedan salir de nuevo Dino Swarm, focus en los tígues de sentry ah 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 a la mierda, ¿para qué me metáis? joder ah ah por ciento cuidad el texto santo estos dos años de esto está desmayado estaba leyendo el marco de oa que vayan haciendo el trabajo es más topo jugador un poco por aquí así para cuando llegó ya no hay tanto tirote la guata y la risa la puta se me desentapona salta la pata roja sobre el oído taponado eso hace un amigo mío cuando estamos en Galicia en el agua que te entra tipo tapona por el lado te pone a saltar así sobre un pie claro, eso cuando se entra agua te desentapona pero al menos se por sonarme los mocos y tipo si haces o traga si haces así se te suele desentaponar pero guachaba no se va, eh no vuelve a la normalidad chaboco no, encima es lo jodido, no tengo mucho, eh no sé no tendrás ahí me has cago todo hola bueno, pues ya estás, estamos un poco lejos me has cago todo el el me 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 Alejandra me no me 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 Bueno, hola, ¿quién puede? ¿sabas la vida? Uy, ahí ha chumado Uy, 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 uy Lleva Espera Es que por servir a todos Ya estamos Aunque era buena fuma Arriba tú Lleva Lleva Uah se va a que hubo bro munición, bombida de todo esto va a apurar Ya está, Luis activado Sí, ya vienen todos 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 Otro lanzallamos Sí, ya vienen todos 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 Bueno, sí, ya vienen todos Sí, ya vienen todos Sí, ya vienen todos Sí, ya vienen todos Cuidado, 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 uno gorro Y ahora Ah, lo voy a matar Cuidado, eh Buah Mi dios Buah Cuidado, tengo uno grande ya Ven pa' aquí, si no, huye pa' aquí Fuera no tienes muchos, eh Fuera... Ahí, ahí, ahí Corre, 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 corre pa' atrás Corre, 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 corre Corre, 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 no es... Corre Buah 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 Me jodió Tienes que haber venido aquí, que ya aquí no hay nadie Tienes que haber venido aquí corriendo a... Nada Corre, corre, no es disfarce, corre, corre pa' aquí Ay, 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 ay Ahí está Sobre la bocina Cuidado 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 Sí, 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 sí Sí, ahora ya con aquello Buah Ya, eso yo no hay sobre la bocina Logrock Ahora logro sobre la bocina Sobre la bocina El nivel del arma hasta cuatro estrellas Logrock Jeje